Hoy me levanté reloj ¿Por qué Mateo? Porque sí De una silla gay Y re que micrófono Bueno, micrófono no está malo La verdad No es un mal micrófono Pero silla gay Ni ahí De hecho estoy pensando En si vale la pena Gastarme 20 lucas En una silla Cuando bien podría No sé Hacer ejercicio Y así no sé si dar mi espalda Pero bueno Son cosas Que se van a resolver Con el tiempo Yo ya sé Que les dije en mi anterior Que no se asusten Que no voy a hacer videos Como este Todo el tiempo Y es cierto De hecho Hoy estaba haciendo el video Que les prometí El de El fandom de Boku no Hero Academia Ese video me está tomando Bastante tiempo de hacer Y está bien Porque es un video Va a ser un video Bien rico Bien editado Bien narrado Bien todo lo que sea Pero mira Todavía necesito comprobar Si alguien lo va a ver Pero bueno Va a tomar bastante tiempo Y a mi la verdad Me sabe mal Dejar el canal Inactivo Por demasiado tiempo Y yo creo Que podría ser El surgimiento De un contenido Que a ustedes Podría gustarles Que sé yo Así que pensé Bueno mira Puedo juntar un contenido Que parece que A muchos de ustedes Les gustó la primera vez Con el contenido Que yo sé Que a ustedes Les gusta Que es justamente Criticar cosas Así que mandé Una nueva convocatoria En twitter Una nueva convocatoria Hace menos de una hora La mandé Y fíjate Hace 49 minutos 97 respuestas Me estoy tardando Con el video Así que déjenme 98 la concha Otro meme más Así que déjenme memes En este tweet Y los criticaré Ya que no quieren que Deje las críticas Vamos a criticar Memardos Si a ustedes Les parece bien Me hicieron un chimps Hace unos días Yo no entiendo Que día los hace un chimps Un chimps Es cuando te convierten A vos en un dogue Y es como Ay la reconcha Del mono Es cierto Es el mismo chabón What the fuck La verdad La edición Está horrible O sea No entiendo Que es esto Son orejas Pero se lo que Las tenés acá Por un mínimo Mínimo Que te hayan Borrado el pelo No sé Y la verdad Más que un chimps O sea Un chimps Se supone que es un perro Más que un perro Para hacer una especie De teletuby Lo siento Lo siento amigo Pero te hicieron mierda Te hicieron mierda amigo Lo lamento 0 de 10 El video de pendejada Que encontré ¿Qué pasa? Te duele la cola Muy poco contexto Muy 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 poco contexto No me gustó Requiere contexto Verga El derki Me dieron muchos likes Con esto Mira acá Acá nadie te dio ninguno Así que veamos por qué Si tuviste una elección Con esta mierda Te pido por favor Que te suscribas Largo XD Supongo que es gracioso Porque es derker Cringe No, terrible Terrible La verdad Muy poco original Muy poco original Y Selzama Me sorprende De vos Vos sos un chabón Que sabe de memes La re concha del mono Todo mal Todo mal Boludo Llegamos tres Tres malos Tres malos Ahora en la pampa Los memes nacionales Para mí Conmigo No fallan nunca Whatsapp No entiendo No entiendo Que se supone Que me bebo el Whatsapp Que me bebo la invasión A la privacidad Boludo Dejen el Whatsapp La concha de la telegram Es el futuro No compren estas pavas Subo una garcha La puse en la hornalla Y chao pava Soy tan animal En la cocina Que me pude llegar a pasar Relatable 7 de 10 Fui a comprar preservativos Pero me atendió una doña Me dio vergüenza Y compré una manados Nada que ver Eso es un pelotudo Un man de derecho No va a clases un día Su compa Ayer vino la doctora Ana María Polo No A mí me llega a pasar eso Estudiando derecho Yo dejo la carrera Y me da una senda de presión Boludo La doctora Ana María Polo Es mi waifu Los que me siguen en Twitch Lo saben 8 de 10 Astro X La verdad Hasta ahora sos el mejor Mira Un like Let's go A ver Qué coño es esto Qué coño es esto Chile 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 Hay terremotos Cringe Ya apenas lo veo Este es Memo Aponte Esto es Memo Aponte Esto huele a huevo Así que huele A Memo Aponte La concha del monopo ¿Por qué tengo que sufrir? Solo para sufrir 5 ¿Pero le digo que no estaba molestando a su novia? ¿Quieren conquistarme? Mándeme uno de los Simpsons Este sí Buenardísimo La di un 8 Así es bro Yo soy de los que viajan Fox Kids Y estoy muy seguro De que la gran mayoría de ustedes Fox Kids No sé Para ustedes las palabras Fox Kids No significa nada Para mí significaba Los X Men Él es otro nuevo miembro Se llama Aguja Dinámica Hola muñeca Pero está bien Está bien Te hay un 7 Te hay un 7 Sí, sí Lo acepto Por eso es un pequeño inciso No sé si ustedes saben Que a partir del 22 Fox como tal Como nombre No va a existir más O sea todo va a ser Star Por ejemplo El canal Fox va a ser el canal Star Star Channel La 20th Century Fox Ahora creo que va a ser solo la 20th Century Films O algo así O sea que no existe más Terrible Y ustedes me dicen Shiro ¿Por qué decís que Disney es malvado? ¿Qué tiene de malvados? Tiene muchas cosas de malvados Hace mucho tiempo En cuanto antes empecemos a aceptarlo Mejor ¡Nos destruirán a todos! Compongo hueso oscuro La de Batit La de Abetis Y quito lo pendejo Informes aquí Un 3 A ver qué mierda ¿Qué? ¡Como de puta! ¡Ah! Ya entendí Porque salen Porque salen minitas al principio ¿No? Sí ¡Ah! ¡Te cagué! ¡Hijo de puta! Pero eso nomás porque la risa del bananero es muy contagiosa Lo amo Me encanta Haga tu like Te lo ganaste ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Las minas Amiga Me crecieron las tetas Ahora puedo hacerlas rebotar Los cabros Tuve compañeros de clase que eran así La siguiente información te sorprenderá Eran ragbeards Uno Menos que eso Cero 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 Y te hagas bloqueado No es un momo pero es ¿Cómo sería la vía extraterrestre pasada? Pasa Pero ¿basado en qué? Mi huea mala Tomen agua ¿Qué mierda es esto? Yo creo que llega un punto en el que en el que el concepto de comedia está tan 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 nuclearmente deformado Es tan nuclearmente una cosa abstracta Es tan nuclearmente una cosa abstracta Que yo creo que hacemos chistes que nosotros mismos no entendemos Pero que por proxy, por la proximidad que eso genera con otros chistes que si nos hacen gracia Creemos que por default van a hacer gracia Creemos que por default van a hacer gracia o por lo menos creemos que nos hacen gracia a nosotros Porque no siempre se trata de hacer ríe a todo lo demás No, sino que vos lo encuentras divertido Yo creo que estamos tan degenerados en ese sentido, en ese ámbito de la materia gris Que generamos cosas que si las miráramos con ojos más centrados Con los pies más sobre la tierra diríamos ¿Qué? Eso es lo que me genera tu meme Aquí tiene caballero Hay chistes de... Chistes del Mandalorian no los entiendo No creo que los vaya a entender Polo, es muy irónico Es muy irónico La mina solo dijo que no había libertad de expresión Y dijeron Ah, ¿cómo que no hay libertad de expresión? Bueno, mira Te dejamos sin trabajo Te cancelamos por todos lados Y te sacamos del costo a actores A ver si así seguís pensando que no hay libertad de expresión O una cosa así No sé Lo dijo con palabras de mierda Pero sé que Ken Levine fue a darle el aguante Y eso me pareció muy basado Ideas útiles ¿Qué hacer si te olvidas la bolsa de las compras? Si volvó más inútil Adulto con maestría Nino youtuber de 9 años ¿Sabes qué, boludo? ¿Sabes qué? Los maestros lloran mucho Los maestros son muy llorones ¿Sabes qué deberían hacer los maestros? Que cuando van a clase Cuando empieza la clase Deberían poner una lata Que diga donaciones Para apoyar Y el maestro Cada mes que vos le das algo El maestro te pone una pegatina en la frente Y viste Pero eso nada más te deja tenerla Por cada mes Que te depositó ahí platita En la latita Ya vas a ver Ya vas a ver Chabón Ah, y saludos al inicio de la clase O sea, como que llega y dice Hola Pepito Menganita Y Sutanito Que son los tres que donaron Todos los demás Como que no existen Y ya vas a ver Cómo salen del paso ¿Qué es esto? No tiene ni cacho de sentido Pero me reservaría tener un funko de Saúl Lo voy a buscar Voy a buscar cuánto sale A ver Hay un otro Brucho de Heisenberg No hay de Saúl, ¿no? Tazas horribles Gorras horribles Tazas Estas están buenas Estas me están buenas Y esta Esta sí Esta sí Bueno, el último de hoy El último de hoy es un videíto A ver No me lo esperaba ¿Qué? Me ha gustado Me ha gustado Listo, me gustó Se salvó la noche A vos te doy un 10 Por ser el último Y por hacerme reír Bueno gente Yo creo que Eso es todo Por el video de ahora En serio En verdad no se asusten Porque vamos a volver A la programación más habitual Que hemos tenido antes Pero tengo que ir a hacer Un pequeño inciso Para no dejar el canal inactivo Para la próxima vez No voy a mandar Convocatoria en Twitter Voy a poner un hashtag Quiero crear un hashtag Mándenme sus memes Sus mejores memes A hashtag Shiro mira esto Y cuando surja Hacer un video de estos Lo voy a hacer Por el momento En verdad quiero darles Las gracias Por haberme Apoyado un montón En el video anterior La verdad no pensaba Que el experimento De hacer un video Un poco más distinto Que los demás Iba a funcionar Y la verdad me divierto Mucho haciéndolo Es una paja hacerlo Realmente es muy divertido Y también recuerden Activar la campanita Me dan un gran favor Aunque no sirve De absolutamente nada Daría lo mismo Que se tragaran Una campana de bronce Y después la defecaran Pero ustedes saben Cosas que dicen Cosas que dicen Los youtubers Nos estaremos viendo Más adelante Mañana será otro día Alta suciedad Basuradera Alta suciedad No se puede confiar En nadie más Alta suciedad Basuradera Alta suciedad No se puede confiar En nadie más